Bueno, el señor Pablo Gandino, aquí, primer video de la noche. Adelante con lo que quieras. Ale, la verdad que fue muy buena tu idea y vale más por haber organizado a la distancia. Pasó mucho tiempo, estamos muy cambiados cada vez. Estamos iguales con el espíritu de aquellos años. Por eso la verdad es una alegría reencontrarme. Muchas gracias, Pablo. Gracias.